La Cámara de Representantes de Estados Unidos ha descartado la petición de someter a un juicio político al presidente estadounidense Donald Trump. El domingo Trump dijo a un grupo de cuatro legisladores de minorías étnicas que regresen del lugar de donde vinieron y luego intensificó su crítica diciendo que las legisladoras odian a Estados Unidos. La propuesta del demócrata al Green fue rechazada por 332 votos frente a 95. 235 demócratas se unieron a los republicanos en la votación para retrasar el juicio político a Trump indefinidamente. El mandatario estadounidense ha sido acusado de racismo y xenofobia. He oído que la Cámara de Representantes de Estados Unidos ha votado abrumadoramente en contra del proyecto más ridículo en el que ha estado involucrado, una resolución para un juicio político.